Vamos a hacer una medicina natural para el sistema inmunológico para activar la defensa del cuerpo un videito rápido, nada más de dos minutos media manzana, un habanero entero un limón entero con toy concha lo vamos a meter con toy concha como se llama esto, el jengibre unas dos onzas de jengibre, le vamos a quitar la concha entonces vamos a hacer un chat o un solo una bebida para cada persona o sea que esta es una medida para una sola persona podemos usar cualquier tipo de chile entonces en este caso yo estoy usando habanero que es el más picante entonces aquí está, dos onzas de de jengibre vamos a ponerle un poco de miel a este, este va a dar un poquito de miel un poquito nada más, solo para vamos a ponerle un poquito de, como se llama esta, cúrcuma una cucharada de cúrcuma va a llevar siete pelotitas de pimienta negra ahí tenemos seis, ahí tenemos ocho vamos a quitar una va a dar siete y listo y listo esto es todo vamos a licuar es un poquito duro de licuar pero vamos a ponerle un poco y listo ¡Gracias! 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 Aquí ya está nuestro licuado Aquí está nuestro licuado ¡Gracias! Aquí está nuestro licuado Ahora vamos a proceder a colarlo para ya sacarle el puro líquido Entonces lo que vamos a hacer es sacar el puro líquido para... es lo que nos vamos a beber, la pura esencia Ahorita que todo el mundo anda alarmado por el... por esa enfermedad que anda pegando Entonces les quería hacer este... este nuevo videíto para... para que... se protejan un poco Entonces... vamos a escurrir todo esto y... vamos a sacar todo el líquido que tenga este licuadito y ese va a ser nuestra medicina 100% natural para nuestro sistema y así estar protegido por todo el invierno hasta que venga el verano Recuerda... una bebida por persona una bebida por persona una bebida por persona y... Yo sigo pensando que con la bolsita sería mejor Ajá ¿Quieres que pruebe? Mira... 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 Con esta bolsita mira... Me voy a poner un guante aunque ya tengo todas las manos Mira... Mira... Aquí... Lo que voy a hacer es esto Mira... Aquí... Mira... Vamos a hacer esto... Mira... Vamos a hacer esto... Mira... Le sacamos más líquido todavía... Mira... Le sacamos más líquido todavía... Mira... ¿Dónde está el cruzón? ¿Dónde está el cruzón? Mira... Y aquí sí está... Mira... El mero mero líquido... Mira... Nada de bagazo... Es la pura... El puro jugo de todo... Lo que licuamos... Y ya esto... Esto nos va a activar el sistema inmunológico... Para la defensa del cuerpo... Entonces... Aquí está... El primer remedio... ¿Dónde está el primer paciente? ¿Primer paciente? ¿Primer paciente? Venga... Aquí... Aquí viene el primer paciente ahorita... Después sigue Yesenia... Después sigo yo... Vamos a ver que... Que el tigre nos diga la... La verdadera... Está rico... ¿Cuántos habaneros? Solo uno nada más... Ok... Bueno... Y esa es la medicina... Y vamos a seguir haciendo más... Para las personas aquí ahorita... Y listo... Y para la gente que no puede... Resistir un habanero... ¿Qué se puede... ¿Cuál se puede echar mejor? Un jalapeño... Que no piquen mucho... Que no piquen mucho... Ajá... Ok... Gracias... Dale...